Perdí la cabeza al intentar Algo que te hiciera regresar Y aunque intento, no puedo, lo siento Me pierdo corriendo en el miedo Hoy pude ver el borde del sol Tan lejano como el viento entre tú y yo ¿Cuánto tiempo corremos de este infierno? Persiguiéndote a mis sueños incompletos Volver y desaparecer Tan fácil como perderse en el mar Fugaz, que los días se van Te juro que te espero No tardes tanto tiempo en regresar Cuentos de cristal Inventamos para no ver la verdad Si lo antes que no ves irán con el tiempo La lluvia me ha enseñado, nada cambiará ¿Cuánto tiempo corremos de este infierno? Persiguiéndote a mis sueños incompletos Volver y desaparecer Volver y desaparecer Tan fácil como perderse en el mar Fugaz, que los días se van Fugaz, que los días se van Te juro que te espero No tardes tanto tiempo en regresar Volver y desaparecer Tan fácil como perderse en regresar Tan fácil como perderse en el mar Fugaz, que los días se van Te juro que te espero No tardes tanto tiempo 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 Te juro que te espero, no tardes tanto tiempo Te juro que te espero, no tardes tanto tiempo Gracias por ver el video